Si usted piensa que su trabajo es estresante, toma notas de lo siguiente para hacer una comparación. La profesión de bombero es uno de los trabajos más estresantes. A la hora que bajé del camión había tantas personas que te decían, señor bombero, por favor, ayude por acá. Otra actividad estresante es la de chofer de ambulancia. La gente no apoya en darnos pase en un carril y a veces se ponen tercos, se quedan ahí, o quieren avanzar y correr con nosotros, especialmente en el tráfico. El periodismo es sinónimo también de estrés laboral. No te pones una presión en realidad, porque quieres llevar lo mejor, quieres llevar la imagen. Otros trabajos estresantes son los de general, soldado, piloto de avión, gerente de empresa, policía, taxista. Pero, ¿qué lleva a estas personas a convivir con el estrés? Todas las profesiones tienen que ver que cómo ha sido conformado tu mundo interno, y el mundo interno se conforma con las vivencias que has tenido de cero a cinco años. Es por eso que de padres bomberos, hijos bomberos. De padres militares, hijos militares. De padres periodistas, hijos periodistas. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas deben saber escoger sus trabajos y profesiones para evitar enfrentar niveles muy altos de estrés laboral. Y es que en cuestiones de salud, lo más importante es evitar la ansiedad. En Lima, Ricardo Burgos, Noticieros Televisa.